Elaboraron un listado de 160 productos a precios mínimos. Gobierno y sindicatos acordaron un listado de 160 productos de la canasta básica a precios mínimos que será presentado en los próximos días a los principales supermercados de la provincia. El listado incluye carnes, lácteos, legumbres, harinas, productos de higiene y limpieza, entre otros. El secretario de Comercio, Javier Calizalla, destacó que se trata de una canasta muy variada basada principalmente en la canasta básica familiar que también suma los productos que se consumen en nuestra población.